¿Qué es la charla en español? ¿Qué son los inhibidores de la integrasa y qué vamos a hacer con ellos en el futuro próximo? Estos son mis disclosures, no sé la palabra en español. Y voy a empezar las presentaciones dando el bottom line al principio y para luego presentar los datos. Yo creo que hay una tendencia en este momento, no solo en países desarrollados, sino en países en vías desarrollados también, de usar los inhibidores de la integrasa en primera línea de tratamiento para la mayoría de los pacientes con VIH. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha publicado que el tenofovir, la mibudina y dolutegravir debería ser el primer en la línea de tratamiento, le llaman TLD, para todos los pacientes con VIH. O sea, hay una convergencia entre lo que se recomienda en los países más ricos y en los países que están en vías de desarrollo. Y esa convergencia está pasando en este momento. En los Estados Unidos se ha aprobado recientemente el victegravir, que es un inhibidor de la proteasa muy parecido al caotegravir, se aprobó en febrero de este año y comentaré un poco los datos que llevaron a la aprobación de esa droga. Cada vez se tiende a usar menos los inhibidores de la proteasa que están en boost, o sea, que eran muy populares hace dos años. El uso de COVID-Cistat y el vitegravir en Kemboya o en Strivell está realmente yendo a menos desde la aprobación del victegravir y desde el uso generalizado del lutegravir. Y es una tendencia que yo creo que va a seguir en el futuro. Parecía que todo iba a ser muy fácil, todo el mundo iba a estar en el dolutegravir o victegravir de tratamiento inicial y en abril de este año se presentaron los datos de un estudio de Botswana que comentaré y que cuestionan la seguridad del lutegravir durante el embarazo. Y los nuevos estudios que se están presentando son, en vez de usar tres drogas de tratamiento inicial para suprimir el VIH, usar dos drogas de tratamiento inicial y presentaré los estudios. Estas son las guías actuales de tratamiento en México, creo, la verdad es que no estoy 100% seguro porque las busqué en internet y esto fue lo que encontré. Son de mayo de este año, de primera línea de tratamiento, es la primera línea que se recomendaba hace unos años de tenofovir, la amibudina y el favirenz. Y luego como alternativas, se dan alternativas de inhibidores de la integrasa o de un prótesis inhibitor booster y se emplean cuando hay algún problema con el uso de favirenz de primera línea de tratamiento. Yo sospecho que son los problemas neuropsiquiátricos y la razón por la que no se emplea el favirenz de primera línea en México sería la presencia de problemas neuropsiquiátricos. Yo estoy seguro que estas guías están cambiando, de la vez que estoy hablando, no sé quién es el grupo que las escribe, pero estoy seguro de que Dolutegravir, también con las recomendaciones de la de audio hecho va a subir de categoría. Estas son las dos guidelines más usadas en los Estados Unidos, la del Department of Health and Human Services, del DHHS, de la que soy miembro, y el International Aid Society USA que se publica cada dos años. Y como podéis ver en la lista de primera línea recomendada, siempre un inhibidor de la integrasa. Los inhibidores de la proteasa han quedado como alternativos, no como alternativos, como solo se usan en algunas situaciones clínicas, y para la mayoría de los pacientes con VIH que son naíz, uno emplea un inhibidor de la integrasa, y en todas las guías de tratamiento, en estas guías y en las europeas, es lo mismo. Y hay pequeñas diferencias que uno tiende a elegir uno u otro, pero en general es comparable. Y esta es la guía de tratamiento que se publicó por la Organización Mundial de la Salud, en julio, en la reunión de Ámsterdam, que recomienda un régimen basado en dolutegravir, se puede recomendar para la mayoría de los pacientes que viven con VIH que están iniciando tratamiento antirretroviral. Y debajo, pues hay pequeñas notas que son las que hay que comentar un poco de nuevos datos. La idea es, el bottom line de mi presentación es que en naíz hay una convergencia al uso universal de inhibidores de la integrasa como primera línea, se tienden a usar los inhibidores de la integrasa que tienen una barrera genética más alta para la resistencia, y Jonathan Shapiro ha hablado mucho de la resistencia a inhibidores de la integrasa, o sea, que se tiende a emplear el dolutegravir y el eviactivravir como primera línea, porque son más potentes y más difíciles de desarrollar la resistencia. He comentado antes que se tienden a emplear boosters más de primera línea, y el realtegravir, que parecía que se iba a quedar de inhibidor de la integrasa un poco alternativo, porque la barrera de la resistencia es menor, como tenemos más experiencia y hay más experiencia durante el embarazo, todavía está allí como un inhibidor potencialmente de primera línea, por ese factor. Estos son los dos estudios que llevaron a la aprobación del victegravir, que se aprobó en febrero de este año, en el primer estudio, que son estudios grandes, de 600 personas cada uno, en el primer estudio se comparaba la coformulación de victegravir con tenofovir y FTC, frente a dolutegravir con abacavir 3TC, y en el segundo estudio era una comparación directa de victegravir, tenofovir y FTC, frente a dolutegravir, tenofovir y FTC. Y los resultados son aburridísimos, es un empate. Es un empate, son exactamente iguales, 92% de supresión, muy pocas diferencias entre los dos fármacos, y, por supuesto, dentro del 10% de non-inferiority, que es el término estadístico para el empate. No hay mucha resistencia y es lo que uno ve en la clínica, los pacientes que toman las medicinas, si las están tomando, están indetectables y están bien. Cuando se comparaban los estudios, y ya esto es un poquito hilar muy delgado, la única diferencia que había era que había un poquito más de náusea si uno usaba abacavir. La pastilla de abacavir es un poco más grande, y los pacientes, si veis en la columna naranja, la segunda columna, había un poquito más de náusea cuando tomaban abacavir 3TC y dolutegravir que cuando tomaban tenofovir, FTC y abacavir. Pero cuando la comparación era head-to-head, abacavir contra dolutegravir, que es en el segundo estudio, no había diferencias entre la náusea. O sea, que los episodios de intolerancia gástrica eran más asociados con el abacavir. Y si quieres, en la práctica clínica, la gente dice que sí, a lo mejor hay un poquito más de náusea, muy raro. Estas medicaciones se toleran extremadamente bien por la inmensa mayoría de los pacientes. Siempre hay algún outlier, algún efecto secundario raro, pero la mayoría de los pacientes, cualquiera de estas combinaciones, las toleran muy bien. En abril es cuando se presenta este estudio que ha cambiado un poco la percepción que teníamos sobre los inhibidores de la integrasa para todo el mundo. Es el estudio, se clamó, en Boswana. Boswana es un país en Sudáfrica, es un país muy chiquitín, es un país grande, es un país de un millón y medio de kilómetros cuadrados, pero un país pequeño, un millón y medio de habitantes. Y entonces, es como un barrio de Ciudad de México. Y se pueden hacer este tipo de estudios porque tiene un sistema de salud bastante razonable, es un país relativamente rico en África. Entonces, en este estudio, estaban evaluando la seguridad en el embarazo del tratamiento antirretroviral. Estaban interesados en mirar al efavirenz, que tenía esos estudios que se habían hecho en Macacos, en el que había algún incremento de efectos en nacimiento, y querían monitorizar la seguridad del efavirenz. La WHO, la Organización Mundial de la Salud, ya habló con los del estudio y dice, podéis mirar a hacer una mirada preliminar ahora porque vamos a probar el dolutegravir para todo el mundo, cuál es si hay, si analizar antes de tiempo si hay alguna señal del dolutegravir. Y eso fue lo que hicieron. Y en este estudio se sigue prácticamente la mitad de los embarazos en Boswana. De hecho, ahora van a hacer una expansión y van a seguir el 70% de los embarazos en Boswana. Y las comadronas que dan luz a los niños, si hay alguna anormalidad genética, toman una foto del niño o del feto o del aborto, y esas anormalidades son evaluadas por un comité central. Y lo que ocurrió es que cuando miraron a la prevalencia de efectos del tubo neural eran más altas en aquellas mujeres que habían estado tomando dolutegravir en el momento del embarazo, de la concepción. Si tú miras a la columna verde de la izquierda, no puedo usar el pointer porque no veo la pantalla, había una incidencia de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con esto? Ok. Fancy technology. The first time in my life. So, ok. Si uno mira a las mujeres, a 426 mujeres que estaban tomando dolutegravir en el momento de quedarse embarazadas, cuatro de ellas, el 1%, aproximadamente, tenían defectos en el tubo neural del niño. Cuando uno compara con los 60.000 embarazos en que la frecuencia de defectos del tubo normal era muy baja o mujeres embarazadas, que eran las que estaba uno preocupado cuando empezó el estudio, que estaban tomando efavirenz, una frecuencia de defectos de tubo neural muy bajas y una frecuencia muy alta. No son muchos casos, no son muchas mujeres que estaban tomando dolutegravir en el momento de la concepción, pero claro, esto dio... Todo el mundo empezó a preocuparse por estos resultados. Los defectos del tubo neural que se vieron, que son estos cuatro, eran serios, no es una espina bífida, son serios de anencefalia, mielomeningocele, y aquí hay gráficos de... y hay fotos de los niños que tenían estos defectos. Y esta es la información que hay. Habrá más información en el futuro próximo. Creo que Brasil, que ha usado dolutegravir, tiene más... alrededor de mil mujeres que habían tomado dolutegravir en el momento de la concepción y yo creo que sabremos un poquito más sobre este problema en el año que viene. Hay que tener en cuenta que en Bosboana nadie toma el ácido fólico, que claramente la suplementación con ácido fólico disminuye la frecuencia de defectos del tubo neural. Pero claro, tampoco lo estaban tomando las que no tenían defectos de tubo neural y la frecuencia era mucho más frecuencia y con dolutegravir. O sea que es una cosa que hay que tener en cuenta pero que a lo mejor no ha afectado los resultados. ¿Sí? ¿Ya no puedo pasar? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha puesto un poco el freno y está evaluando y entonces la recomendación actual es que si tú eres un varón que está empezando tratamiento a un retrotroveral pues puedes usar el dolutegravir pero si eres una mujer y está deseando tener un niño pues debes usar el efavirenz y si eres una mujer en edad fértil y tienes acceso a métodos contraceptivos puedes usar dolutegravir y si no tienes acceso a métodos contraceptivos no deberías usar dolutegravir. Se asume que la mayoría de los embarazos son planeados lo cual en la realidad no ocurre y esto complica un poco la implementación del TLD como el régimen para todo el mundo particularmente en países en vías de desarrollo en el que aproximadamente la mitad de la población infectada por VIH particularmente en África son mujeres en edad fértil. No sé cómo va a resolver México este problema. Otro resultado reciente que es importante que se presentó en Ámsterdam era el estudio Gemini el 1 y el 2 tratamiento inicial con dos drogas. El paradigma de tratar gente con antiretrovirales siempre ha sido tres drogas pueden tratarse pacientes con dos drogas con dolutegravir 3TC comparado con el tratamiento clásico con dolutegravir, tenofovir y FTC. Estudio enorme 1.500 personas los dos estudios se juntaron para la presentación y los resultados pues también aburridos empate. Da igual empezar con dos o tres drogas la eficacia del tratamiento es muy grande 90-92% no hay diferencias entre los dos estudios ambos estudios dentro del 10% de la non-inferiority. Y este es un estudio que puede cambiar la forma que vamos a tratar a los pacientes con VIH porque reduce en países donde las medicinas son muy caras reduce el coste del tratamiento de manera muy significativa. Hicieron un subanálisis y este régimen de dos drogas funcionaba en pacientes con carga viral alta y carga viral baja. En pacientes con CD4 bajos de menos de 200 había una diferencia que favorecía a aquellos que estaban tomando tratamiento triple frente al tratamiento doble. No había muchos pacientes creo que son alrededor de 60 en ese grupo o sea que todavía no está claro si en pacientes con CD4 bajos un tratamiento inicial con dos drogas es el tratamiento que se debería emplear. Por supuesto las explicaciones son pacientes que se perdieron de tratamiento no son fracasos virológicos pero este es el resultado que yo creo que todavía da alguna duda al tratamiento inicial con dos drogas. ¿Cuáles son las implicaciones de este estudio para qué régimen empezar? ¿Debíamos empezar dolutogravir 3TC en todos los pacientes con VIH que no tienen ninguna cóndrica indicación? Yo creo que todavía es un poquito pronto los datos son buenos pero son solamente un año de seguimiento yo creo que me gustaría ver el papel el artículo publicado y 96 semanas de seguimiento para ver si este efecto se mantiene durante al menos dos años de tratamiento. Pero esta es una opción y yo de hecho la uso cuando no puedo usar tenofovir o TAF o Abacavir es una opción que uso con cierta frecuencia en pacientes con insuficiencia renal crónica pacientes que están en diálisis que no quieren usar tenofovir porque es un poquito complicado de usar o en el caso del TAF no hay recomendación de dosis durante diálisis y como tienen un riesgo cardiovascular más alto tampoco quieres usar Abacavir por la preocupación del riesgo cardiovascular pues a veces les doy tenofovir les doy dolutogravir 3TC y se quedan indetectables y desde luego es una opción preferida a usar un nivel de la proteasa con ritonavir y 3TC otro estudio que se ha presentado recientemente que se publicó y que ha llevado a la aprobación de este fármaco en el último año ha sido el estudio del raltegravir a una dosis diarias es una formulación distinta son pastillas de 600 miligramos no son tres pastillas de 400 miligramos es una formulación distinta porque se dispersa de manera más lenta en el tubo digestivo y es una equivalente a los 400 miligramos yo no sé si está disponible en México la formulación de 600 miligramos una vez al día ¿cómo uno elige entre estos inhibidores de la integrasa? pues la verdad es que uno elige entre el victogravir y el dolutogravir y son muy parecidos y si quieres una pastilla una vez al día de un inhibidor no boosted tienes que ir con el victogravir pero si el paciente está tomando las pastillas lo de una pastilla al día tampoco es una una cosa que sea crítica y dolutogravir tenemos muchas más experiencias que con victogravir y luego el raltegravir como tenemos más experiencia quizá en mujeres que están considerando un embarazo que uno quiera usar un inhibidor de la integrasa es todavía una opción ¿qué datos hay nuevos sobre en Switch? y algunos de estos ya han sido comentados o sea que iré más rápido cambiar a pacientes que han empezado en otro régimen y pasarlos a un inhibidor de la integrasa es muy popular en pacientes que empezaron un boosted PI o un e-favir en phase regimen hay un trend a dual therapy también de mantenimiento y tenemos los primeros datos que se han sido comentados ya sobre el uso de cabotegravir tratamiento intermitente o sea que es el futuro del tratamiento con VIH estas son las razones para cambiar a pacientes que están yendo bien en tratamiento antirretroviral por simplificación para evitar toxicidad para mejorar la conveniencia del tratamiento de una vez al día para manejar las interacciones farmacológicas o con la comida el embarazo y el costo este es el estudio se han hecho miles de estudios de Switch cada vez que uno va a una reunión hay otro y todos son iguales y todos son empates pacientes que estaban suprimidos tomando un inhibidor tomando en este caso un inhibidor de la proteasa yo creo cambiaban a victegravir o mantenían el inhibidor de la proteasa y la efectividad de carga viral a los 48 semanas pues la misma alrededor del 90% de los pacientes mantienen en la supresión realmente no hay fallos virológicos es gente que se cambia de ciudad o que deja de ir al estudio la mayoría de los fracasos este es un estudio interesante que se ha publicado en el Lancet ya el SWORD es probablemente el estudio Switch más grande que se ha hecho nunca son mil personas que estaban suprimidos en una variedad de regímenes que empezaron fueron randomizados a tomar dolutegravir rilpivirina o mantener el tratamiento antirretroviral y se han presentado datos recientemente a dos años de seguimiento y otra vez lo mismo el mantenimiento con dolutegravir y rilpivirina es equivalente a mantener tres drogas o sea esta es una estrategia de mantenimiento con dos drogas que mantiene la supresión y que llevó a la aprobación de esta combinación en Estados Unidos el año pasado se llama Yuluca es el nombre comercial de dolutegravir rilpivirin es una tableta muy chiquitita y se tolera muy bien y en algunos casos se emplea cuando no tienes cuando no quieres usar tenofovir por alguna razón es una opción al tratamiento que tener cuidado con interacciones porque la rilpivirina hay que tomarla con comida no se pueden tomar con antiácidos son las mismas contracciones de la rilpivirina también hay estudios han empezado a presentarse estudios de mantenimiento con dolutegravir la amibudina similar al Gemini Study pero con dolutegravir y 3TC y lo mismo muy efectiva la estrategia mantienen la supresión en la mayoría de los pacientes el estudio el estudio definitivo para esta estrategia de mantenimiento se presentará el año que viene se llama Tango como Pedro Can es el que los presenta a todos tienen todos nombres medio argentinos Andes el Tango y si el estudio de tratamiento inicial fue exitoso estoy convencido que el estudio de mantenimiento será exitoso también no hay ninguna razón para pensar que no va a ser exitoso y se presentará el año que viene este es el estudio Andes también estrategias para mantenimiento o en este caso de tratamiento inicial con dos drogas darunavir, ritonavir y 3TC o sea que hay una tendencia tanto en pacientes naif como en mantenimiento a mantener a los pacientes después de la inducción con dos drogas o inducirlos directamente con dos drogas en vez de con tres drogas la razón para hacer esto es simplificar los regímenes y disminuir el costo vivimos en la era de la integrasa o sea empezó el tratamiento de la integrasa con la era de los inhibidores de la proteasa vino los NNRTI y ahora vivimos en la era de las integrasas y la siguiente era va a ser el tratamiento intermitente tratamientos que en vez de darse diariamente se van a dar cada tres meses y hay muchos fármacos que van a ser parte de esa era del tratamiento intermitente el primero de ellos es el cabotegravir como es una charla acerca de inhibidores de la integrasa pues doctor Flexner ha hablado ya de esto del cabotegravir y este estudio se publicó en el lance del año pasado una inyección de cabotegravir cada dos meses o cada mes es eficaz en el 90% de los pacientes para mantener la supresión una vez que han sido inducidos con cabotegravir oral y en el futuro este tipo de tratamiento y relpivirina en este estudio en el futuro este tipo de tratamiento intermitente yo creo que es hacia donde caminamos en la nueva era pero vamos estamos en mitad de la era de la integrasa en muchos países va a empezar ahora la era de los inhibidores de la integrasa y este es el futuro dentro de 5 o 6 años quizá dentro de una década sería tratamiento intermitente cada cierto número de meses y eso es todo lo que quería comentar muchas gracias aplausos